Hola amigos del TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy vamos a ver el Alcatel Idol 4. Logre que me mostraran como viene, o por lo menos así se vio en el evento de Colombia. Básicamente la caja es súper bonita, no estoy seguro si es la misma caja en la cual nos lo vamos a encontrar en las tiendas por mayoría, pero acá les muestro como fue en el evento. Dentro vienen básicamente las instrucciones de uso, los números de contacto de Alcatel en Latinoamérica, las instrucciones de uso rápido del VR y la información general de seguridad. Todo eso en idioma local. Dentro de la caja uno encuentra el visor de realidad virtual o VR y se ve muy interesante, vamos a ver que hay dentro. Lo primero que uno encuentra es básicamente el protector para el Idol 4, las correas del VR que se encuentran para transformar lo que parece ser la cajita en el visor. Acá dicen como ajustarlo y demás. Como pueden ver las correas están contramarcadas. Y aquí encontramos lo que parece ser el cable USB y el conector de corriente. Efectivamente, adaptador de corriente que empata con un USB con su respectivo cable USB que está muy bien empacado. Los lentes que es una de las cosas más importantes de estos visores. Y lo extraño es que aquí no veo el teléfono. Pero seguramente... Ah, también tiene un forro protector para la pantalla. Y aquí viene la estrella del momento que es básicamente el Idol 4. Como se puede ver es muy esbelto, pequeño. Antes de terminar debo contarles que en el proceso de volver a guardar los elementos que vienen con el Idol 4 me encontré una sorpresa muy pero muy grata. Y es que no solo viene con unos audífonos, sino que estos audífonos son JBL. Tienen unos acabados muy especiales y claramente debido a su marca deben tener un sonido espectacular. Y próximamente en texetera.com les estaremos contando cómo nos van los pormenores de uso.